Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, comenzando este programa de Clínica Merced en La Popular TV, un programa que ya vamos por el segundo capítulo para analizar y ver distintas problemáticas, especialidades, consultas de la ciudadanía, enfermedades más comunes y cualquier cosa que tenga que ver con el ámbito de la salud que es importante siempre saber. El día de hoy estamos con la dermatóloga Amparito, ay el apellido se me olvidó, Telenchano, Telenchano, ¿sí? Sí. ¿Cómo está Amparo, Amparito? Amparito, sí, bien, gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Cuéntanos, cuéntanos un poco esto de qué se trata esto de la matricectomía, qué es lo que vamos a hablar hoy día y que no tenía ni idea, fíjate, lo busqué, lo googleé y me salieron puros pies. Sí, mira, este, antes que nada de hablar de matricectomía es importante conocer qué es la matriz. La matriz es una parte de la anatomía del aparato unguial de donde nace la uña. Entonces, hablamos de este tema más que todo porque es común y aqueja muy frecuentemente a las personas del dolor en las uñas, sobre todo de los pies. Entonces, la matricectomía consiste en eliminación de la matriz, lo cual evita pues que la lámina de unguial vuelva a crecer. Esta puede ser de dos tipos, puede ser total como su nombre lo indica, es eliminación total de la matriz de extremo a extremo o parcial, eliminando pues solo una parte, ya puede ser una parte lateral derecha o la izquierda o también de forma bilateral. A ver, espérame, espérame, estamos viendo imágenes ahí. Los dedos de los pies son un mundo, porque todo el mundo tiene el dedo distinto y todos tenemos uñas distintas. Incluso los podólogos o dermatólogos tienen un nombre cada tipo de uña, uña o manos, no me acuerdo, como una vez me dijeron, pero no me acuerdo mucho. Pero lo que tú decías de la matriz, ¿qué es lo que es la matriz? ¿Cuál es la matriz? La matriz, como decía, es una parte de la anatomía del aparato unguial. El aparato unguial tiene varios componentes de la uña. Ya, y es de donde nace la uña. Ah, abajo. Recordar que los dermatólogos somos los especialistas encargados en tratar las enfermedades del pelo, la piel y de las uñas. Sí, ponle bausa, ponle bausa. Es un tema muy frecuente dentro de nuestra consulta, que el paciente consulta por dolor, por inflamación de sus uñas. Ahí estamos viendo la imagen, Amparito. Tú ves la imagen, ¿cierto? Claro, mira, por ejemplo, en esa imagen lo que vamos a observar sobre todo es la presencia de una onicocriptosis, conocido también como uña encarnada. Ya, ok. Entonces, la principal, digamos, causa por la que se realiza la matricectomía es la uña encarnada, ¿ya? Porque la uña encarnada sabemos, pues, que es un crecimiento anormal o la incrustación de la uña en el borde lateral de la piel. Y eso duele muchísimo. Sí. Enflama. Sí, duele muchísimo. Incluso puede drenarse, creación purulenta, formación de granulomas. Y obviamente, pues, interfiere con la, digamos, con la vida diaria del paciente. Claro. Y lo que hacemos de este procedimiento, pues, es sacar de forma definitiva la parte que molesta de la uña. O sea, no va a volver a crecer nunca más. ¿Esa es la matricectomía? Sí. Ya, ¿y ese procedimiento cómo se hace? Mira, este procedimiento en nuestra clínica, pues, la realizamos, hay de dos tipos. Puede ser mediante extirpación quirúrgica o mediante ablación. Entonces, la extirpación quirúrgica consiste en sacar en bloque todo lo que es la parte de la lámina unguial, del lecho unguial, del pliegue unguial que está hipertrófico, del granuloma que se haya formado en ese momento hasta llegar a la matriz. Y mediante ablación podemos utilizar mediante fulguración con curetaje o también mediante láser de CO2 y la quimioexfoliación utilizando lo que es, pues, una sustancia química denominada el fenol al 88%. Entonces, estas técnicas van, sobre todo, a depender cuando el paciente consulta en nuestra clínica, dependiendo del tiempo de evolución, cómo esté en ese momento la uña y, obviamente, pues, también viendo lo que son las conmovilidades de los pacientes. Entonces, ¿cuál es la técnica que se elige, pues, en ese momento para retirar de forma definitiva la parte que está molestando de la uña o también puede ser la totalidad de la uña? Amparito, ¿por qué es importante? Muchas personas, yo creo que a lo mejor más los hombres, pienso yo, que las mujeres, les damos tan poca importancia a la uña de los pies, por ejemplo. Sabiendo que los pies son sumamente importantes para mantener el equilibrio, ¿cierto? Para desplazarnos. Pero, ¿por qué es importante mantener la salud de nuestras uñas y de nuestros pies sanos? Claro, este, mira, así como yo siempre he hablado que, por ejemplo, la piel tiene más de 3.000 enfermedades, la uña también es un mundo, tiene múltiples enfermedades. Y sí, claro, hay que darle importancia porque de repente la gente piensa que todo lo que le sale en las uñas son hongos y no es así porque existen múltiples enfermedades. Entonces, desde leves que pueden ser benignas, pero también tenemos cosas que son malignas que como tenemos a los cánceres, sobre todo al melanoma. Si yo veo una manchita que me empieza a salir, es preferible consultar con su dermatólogo de confianza. Entonces, ahí se puede realizar tanto una prevención como un tratamiento oportuno. Como le dije, no todo es hongo, puede existir otras enfermedades como la psoriasis, que puede ser que no se presente en la piel, pero se puede presentar en las uñas. Entonces, si nos retrasamos en el diagnóstico, obviamente, pues podemos incluso progresar hacia una artritis psoriásica. Entonces, entre más temprano, pues, acudamos al especialista por alguna cosa que nos aqueja, es mejor porque sí, a veces llegan muchos pacientes que tienen enfermedades en las uñitas de seis años de evolución. Pero tal vez sea más que todo por la falta del tiempo de los pacientes o por a veces la gente dice, no, es que tengo mucha vergüenza y no quiero que me vean los pies así, ni el médico, ni otra persona. Pero nosotros siempre damos la confianza de que con nosotros, pues, pueden acudir sin ningún problema. La vergüenza, como digo, está para otro lado. Lo importante es, pues, tratar su enfermedad. Sí, Amparito, tú como dermatóloga, ¿qué tipo de atenciones? Pues yo entiendo que la Clínica Merced, y sé que la Clínica Merced también es líder en atención telemática. Para las personas que estamos lejos de la capital, lejos de Santiago, ¿cierto? Nosotros estamos a cuatro horas, cuatro horas y media de Santiago. Entonces, viajar por el día para una atención de especialista es, en realidad, cansador. Hay que levantarse muy temprano de madrugada, llegar muy tarde. Para los que van en vehículo, manejar y de vuelta también es muy cansador y peligroso. Entonces, ¿qué atenciones dermatológicas, por ejemplo, que es una especialidad que de repente está en verano full, ¿cierto? Full atención, no hay hora para el dermatólogo. ¿Qué afecciones dermatológicas se pueden atender de manera telemática? Ya, todo tipo, la verdad. Nosotros siempre lo que pedimos al paciente es que, por favor, nos envíen una foto clara con buena luz. Digamos que no esté opaca y según eso podemos identificar lo que estamos viendo, si es algo bueno o es algo malo. Si es algo benigno, pues se deja el tratamiento al momento, pero si vemos algo maligno o sospechoso, entonces nosotros decimos al paciente porque cuida la clínica para realizar ya exámenes pertinentes, que puede ser mediante la dermatoscopía o también realizar una biopsia de piel. ¿Vitíligo, por ejemplo, se puede hacer? Sí, claro, el vitíligo sí podemos identificarlo. Se puede atender a distancia. Claro, siempre, siempre identificar porque igual, como decíamos, hay tres mil enfermedades, entonces hay que tratar de hacer un diagnóstico diferencial que se lo realice en medio de la consulta, mediante el examen, la anamnesis del paciente, desde cuándo, cómo lo obtuvo pues la manchita. Los adultos mayores generalmente necesitan más atención de todo tipo, ¿cierto? Médicata, de un geriatra y en relación a los pies o los pacientes diabéticos, también es muy importante que tengan un especialista en los pies. Sí, claro, porque recordemos de que las úlceras por pie diabético inician a nivel de las uñas, ya sea también por la, como dijimos, por uñas encarnadas, por onicoglifosis, por uña en pinza o mal alineamiento de la uña, o también cuando hay una micosis de largo tiempo que no ha sido tratada. Recordemos que las micosis hacen que la piel se rompa y queda más expuesta pues para una sobreinfección bacteriana, provocando una celulitis bacteriana, lo que es a nivel de miembros inferiores. Entonces, por eso es importante que ellos deban cuidar muy bien sus pies. Además, siempre puedes visitar a su especialista, por ejemplo, el endocrinólogo, porque, y no descuidarse, o sea, mantener una dieta equilibrada y en lo posible pues que su diabetes esté controlada, porque sabemos pues que también ellos con el tiempo tienen una complicación que se llama la neuropatía diabética. Entonces, esa área pierde como la sensibilidad y es más fácil de pues que se adquiera alguna lesión y luego progresa hacia una úlcera. Amparito, en esta fecha que ya vamos para primavera y luego empiezan a ponerse los días más cálidos, los niños, las personas tienden a andar más a pie pelado, a pie descalzo, o a pata pelada, como se dice acá. Ahora, ¿qué pasa con esa gente que de repente sufre? Porque yo he visto, por ejemplo, que se les parten los pies, se les resecan y muchas veces en esta parte de los dedos, de los pies, ¿cierto?, se parten y sangran. ¿Cómo evitar eso? Bueno, primero identificar por qué se parte, o sea, tenemos que identificar la enfermedad, ¿ya? Siempre es importante. ¿Cuál podría ser? Es utilizar un zapato cómodo, siempre también se pueden, hay que hidratar los pies, porque a veces uno piensa que como transpira los pies no hay que hidratarlos, yo siempre recomiendo hidratar los pies en la noche. Entonces uno hidrata en la noche y en el día ya se lava los pies y eso pues no tiene la incomodidad de llevar una crema por el día. Más que todo eso, si van a piscinas, si van a lugares públicos, es importante también andar descalzo, tiene que andar con zapatos porque ahí se puede adquirir pues diferentes tipos de enfermedades como son las micosis o las verrugas virales plantares. Entonces es importante también pues cuidarse de esa forma. ¿Andar sobre la arena es bueno? O sea, en el sentido de que no es que sea malo, pero de repente puede haber algunas zonas que estén muy contaminadas con heces de gato, de perro, de roedores, hay que tener cuidado porque la arena pues es transmisible para la larva migra en esputánea. Ya, pero no es que sea malo, siempre y cuando pues la zona no sea tan como con lleno de basura, alguna cosa, puede caminar el paciente sin ningún problema. De hecho ayuda también pues a, nos ayuda al estrés, caminar por el mar, la arena. Sí, claro, hay personas que dicen que es bueno caminar en la arena porque es saludable para los pies, que los pies toquen la tierra. Yo no soy muy amigo de eso, pero no sé si será bueno o no. No, sí, es bueno, sí, pero eso he tenido la precaución y el cuidado, como digo, o sea, sí, hay como una pequeña herida, alguna cosa que suframos durante caminar en la arena, es mejor consultar pues después de la misma. Tengo una persona que tiene vitíligo o que está empezando a tener vitíligo, ¿cómo agenda una hora para que usted me atienda? Ya, este, los números de la clínica están en el contacto, pueden buscarnos también por las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en TikTok, todas las redes sociales. ¿Ya? Claro, para, de esa forma es importante porque el manejo del vitíligo es multidisciplinario, no es que solo me salió la manchita, hay que hacer una evaluación exactiva, sobre todo también examen de laboratorio, en busca de alguna otra enfermedad que tenga pues un vínculo, como son las enfermedades de origen autoinmunitario. ¿Tiene los datos de contacto, Andy, ahí para que nos ponga en pantalla? Ahí lo está buscando. Ahora, esta atención telemática, yo nunca me he atendido telemáticamente, por eso que no lo manejo, pero ¿se compra bono igual? ¿Cómo es? Sí, o sea, lo que pasa es que agenda en la clínica y ahí se pone en contacto los que son con las secretarias y ellos pues le indican cómo tiene que realizar todo el procedimiento de agendamiento. Ya, pero igual con bono. Sí, o sea, sí, ahí es. No sé, es que no sé por eso pregunto, no sé por eso pregunto. Para darle información a la gente acá de la provincia del Choapa. Lo cierto es que ustedes atienden telemáticamente y Amparito Telenchano, ¿de qué país? De Ecuador. De Ecuador, es la dermatóloga especialista en matricectomía, que es lo mismo que la matricectomía, ¿es un procedimiento o es la enfermedad, la afectación a la uña o es lo mismo que uña encarnada? No, no, ese es el procedimiento que se realiza. Para uña encarnada. Es retirar de forma definitiva la zona que aqueja al paciente de mucho dolor crónico. O sea, es algo que el paciente ni siquiera puede caminar, ni ponerse zapato, está apretado todo el tiempo y le duele. Entonces, ese procedimiento lo realizamos los dermatólogos, que es un especialista en realizar matricectomía. Es cortar en forma, es como transversal la uña, ¿no? ¿Perdón? Es como cortar, transversal la uña, es como de arriba hacia abajo. No, es retirar la matrice, la matrice donde nace la uña, que está debajo de la cutícula. No, no es retirar, por eso es una cirugía. Ahora, ahí sí, es que amanecí medio disfónico y por eso que tengo la tos. Bien, ¿podrían ver también los resfriados telemáticamente o los podrían haber atendido al tiro? Sí, también. Ah, también se puede. Salud. ¿Qué, Amparito, tú que trabajas en la clínica Merced, qué especialidades son las que se atienden en forma telemática? Para hablar un poco de la clínica también. La verdad que todas. Todas. ¿Ah, sí? No existe una que no diga que no se atienda. Todas, excepte alguna cosa que necesite algún estudio, pero en ese momento se le indica al paciente. Me están haciendo una pregunta, me están haciendo una pregunta por interno. ¿Cómo era? Perdón. Ajá. Cuando le quitaron, cuando le quitaron. Cuando le quitaron. Cuando le quitaron, consultas, exámenes y laboratorio y procedimientos se realizan en la clínica. Cuando, cuando, cuando sacan la uña. Eso me está preguntando por interno, lo que pasa es que la, la persona habla lento. Entonces, la, la, cuando sacan la uña, hay un procedimiento también que se saca la uña. Ah, ya, sí, lo que pasa es que eso se llama onisectomía. ¿Ya? Esa es otra cosa. Y cuando crece después la uña así como hueso, como, como un hueso seco. Ajá, pero la onisectomía es otra. O sea, la onisectomía también sirve para múltiples cosas. O sea, de repente yo quiero sacar algún tumor del aparato unguial, ya sea de la lámina, de la matriz. Entonces, quiero hacer, sacar solo de forma, digamos, no permanente la uña. ¿Ya? O cuando hay las uñas, este, están afectadas por hongos y están desprendidas del lecho. El lecho es donde descansa la uña. Entonces, se saca todo de la uñita. Y están otros procedimientos como también son las biopsias de la uña. Entonces, la biopsia sirve cuando nosotros tenemos algún pigmento, alguna manchita en la uña. Entonces, sacamos ese pedacito para mandar a patología, identificar si lo que veo no se trata de algún melanoma. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes de la uña? Ya, las enfermedades más comunes tenemos varias. O sea, tenemos como los honguitos en las uñas, tenemos las uñas encarnadas. Tenemos también la psoriasis unguial, el íquen plano. Ya. Los traumatismos repetitivos que se dan en las uñitas. Entonces, esas son como las más frecuentes. ¿Hay enfermedades que sean crónicas o que sean peligrosas de la uña? Sí, o sea, crónicas como la psoriasis, el íquen plano, puede también estar asociado a dermatitis atópica. O sea, hay múltiples enfermedades que son crónicas. Y peligrosas sí, las están, por ejemplo, como dijimos, el melanoma, que es el peor cáncer que puede tener, pues, uno a nivel de la piel o de sus anexos, en este caso de las uñas. También tenemos otro tipo de cánceres como son los carcinomas, escamos celulares. También tenemos la enfermedad de Bowen, que puede estar dada por múltiples factores, tanto ambientales como algún virus del papiloma humano que no ha sido, pues, tratado a tiempo y que afecta todo lo que es la parte de la zona unguial. Entonces, eso se cronifica y puede convertirse también en un cáncer. ¿La micosis es peligrosa? No, la micosis no es peligrosa porque con un tratamiento oportuno, bueno, el tratamiento puede ser tanto, o sea, en clínica Mercedes, puede ser un tratamiento tanto tópico, puede ser oral, puede ser mediante láser terapia, que aquí contamos con un excelente láser, sobre todo para aquellas personas que no pueden consumir tratamientos orales, ya sea porque tienen alguna afectación hepática o tienen problemas a nivel del estómago, como gastritis o son muy susceptibles, puede darles vómito a los medicamentos, porque los tratamientos siempre son largos de las micosis, pueden ser de tres a seis meses, entonces, de repente, el paciente no quiere tomar tanto medicamento, entonces, tenemos también la opción de láser. Sí, una vez pensé que era grave o peligroso porque la micosis también se trata con pastillas, ¿cierto?, a través de adentro hacia afuera, le dicen los doctores. Ajá, pero dependiendo del grado de afectación de la uña, porque la uña puede estar afectada sobre el borde de la uña, hasta la mitad de la uña, o cuando ya se afecta hasta la matriz que estamos hablando, que es donde nace la uña, ya requiere de una terapia oral, porque sí, hay que entonces tomar el medicamento para que llegue a la matriz y de esa forma, pues, vaya saliendo una uña nueva sin micosis. Perfecto, Amparito Telenchano, ella es dermatóloga de Clínica Merced, esta clínica que queda en Santiago, pero que no obstante a ello, ¿cierto?, se abre a la atención de todo el país a través de su telemedicina, a través del número, lo sacaron de pantalla. Ahí está, más 569-5811-6731, más 569-5811-6731, Clínica Merced, también a través de las redes sociales de la clínica, se puede agendar una hora para ser visto a través de telemedicina por un especialista, lo único que usted tiene que tener es un teléfono celular que pueda tener una videollamada por WhatsApp, un computador, nada más, con eso basta, ¿no? Con eso basta. Buena luz, buena luz. A la disposición, pues, de cualquier patología que afecte, como dijimos, a la piel, pelo y uñas. Sí, sobre todo ahora. Entonces, que cualquier consulta, pues, que tengan alguna lesión en la piel, es importante, pues, consultar con el dermatólogo. Y sobre todo ahora que viene la temporada estival ya, empieza más calor, empezamos a desabrigarnos. Con el sol, igualmente, para evitar el cáncer de piel. Exacto, exacto, el cáncer de piel, que va a estar muy agresivo este verano. Amparito, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por esta información. Igualmente. No tenía idea de lo que era la matricectomía, cuando vi el tema no sabía lo que era, tuve que averiguarlo, pero muy interesante también cuidar, a lo mejor, una parte de nuestro cuerpo, que muchos pasan de ser presididos, que está siempre cubierta por un calcetín o un zapato, y que es importante la salud de nuestras uñas de los pies. Sí, exacto. Muchas gracias, y nos encontramos... Gracias, un abrazo, chao. Igualmente, chao. Y nos encontramos el próximo martes a las 10 de la mañana, en otro espacio de Clínica Merced, a tu servicio... Oye, se lo puse yo, parece, ¿no? A tu servicio parece que no es el eslogan. Pero, ah, tu salud en casa, mira que soy yo, y yo inventando un eslogan. Clínica Merced, tu salud en casa a través de la telemedicina. Nos encontramos el próximo martes a las 10 de la mañana con otro importante tema de salud familiar en su casa, a través de telemedicina. Nos vemos. Chao. Chao. Gracias.